Nosotros teníamos un grupo donde cantábamos, se llamaba Pulova. Pasaron los años, él se dedicó a lo que es la fotografía y a grabar el clip. Para mí es una persona súper talentosa y le propuse hacer un video de una canción mía. Ángel, ¿qué estamos grabando hoy? Mi próximo single se llama... ¿cómo se llama? Clase aparte. Se sonríe más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Chévere. Tres pisos más quedan, nadie, vamos. ¿Qué tal? Yo soy Fran Gitani, soy el director del videoclip. Mi nombre es Diego Barcelos, soy el encargado de la producción del videoclip de Ángel. También dice Catherine. Mi nombre es Náez Rivero y yo fui la encargada del maquillaje y la peluquería en el video de Clase Aparte. Voy a hacer una con este, cambiamos objetivos a una con el otro. Ángel es amigo mío desde hace muchos años y siento que siempre queríamos haber hecho un proyecto juntos. Y hace un tiempo me llamó. Le mandé muchísimas canciones para que me ayudaran. A mí me gustaba otra canción, realmente. No pudimos hacer el video. Entonces dije, mira, esta es la que tengo, la que voy a sacar pronto, que será más Clase Aparte. Y es la que tengo más desarrollada para hacerlo. Pero bueno, dijimos, vamos a darle con este proyecto, con la canción Clase Aparte. Y pues nos pusimos en marcha. Una tarde me llama Frank y me dice, bro, un amigo de la infancia tiene una canción nueva y quiere que le haga el videoclip. Y yo, bueno, perfecto. ¿En qué te puedo ayudar? Le dije. Y él me dice, pues mira, necesito gente en el equipo de producción y MindBron está buscando. Te apuntas. Yo, pues, yo mismo soy. Ya habíamos trabajado en otros proyectos anteriormente. Hacemos un equipo bastante bueno. Y yo dije, ¿por qué no? Una cosa nueva. Y sin que me mostrara la canción, ya la idea que venía pensando me pareció bastante interesante. Y por eso, bueno, me lancé. Una de las cosas importantes, yo creo, para la creación del concepto y de la idea que yo quería transmitir en este video. Era el hecho de poder primero entender por qué la había escrito él. En qué se inspiró él para escribir la canción. Yo les comenté de qué iba la canción. La canción trata de cuando te quedas en ganas de una relación y tienes ese apego emocional todavía por la persona. Y ellos me propusieron hacer esta idea que a mí me encantó, que es como revivir la historia desde primera persona. Y a mí me fascinó la idea. Ya yo había trabajado con Fran anteriormente. Habíamos hecho varios videos. Me encanta su trabajo. Y me comentó un poco cómo iba a ser toda la dinámica, lo que tenía pensado. A mí me gustan mucho los videos musicales. Entonces, sin pensarlo, le dije que sí. Un plato servido. Ya Fran había contactado con Ángel, había contactado conmigo, con el equipo. Después de que ya teníamos ese concepto, lo que hicimos fue sentarnos a hacer una propuesta de un videoclip. Hicimos esta presentación, digamos, donde estaba el concepto, donde más o menos había los tipos de planos que queríamos hacer, cómo se iba a contar la historia, las locaciones, el tipo de vestuario. Nos reunimos Diego y yo con Ángel y le presentamos la idea. Fran me pasa el tratamiento, veo el tipo de maquillaje que se va a hacer, todo esto. Le digo, guay, sin problema. Me la veo, me la veo. Dale, dale. Eso. Bien, nice, sonríe por lo menos. El día de rodaje teníamos como varios retos en cuanto a este videoclip. Pero sabía que con la preparación que habíamos tenido íbamos a lograr un buen resultado. Los retos de la grabación empiezan porque con lo que se tenía de presupuesto se tenía que lograr. Número uno, el cantante venía a rodar a Madrid desde Galicia. Número dos, teníamos solamente un día para filmar y tres locaciones que cubrir. Todo esto también con el reto de grabarlo en un solo día porque yo estaba de vacaciones y prácticamente me iba que sí a los dos días. Claro, ese día a mí me tocaba trabajar unas horas y por lo general cuando tú grabas un videoclip pues es para todo el día. Pero después yo me tuve que ir corriendo a mi trabajo a hacer esas horas para después volver a la segunda locación. Lo importante era que tuviéramos a personas claves en distintas cosas. Teníamos tres fases ese día para grabar, que era la fase uno, que era aquí en la casa. Empezamos muy temprano en la primera locación. Eran las tomas de Ángel haciendo el performance, cantando a cámara. Queríamos como que se viera cansado, que se viera deprimido. Y luego teníamos las tomas de estos recuerdos que íbamos a poner, de estos flashbacks, que los grabamos a una hora que el sol se alineó con nosotros y pues fue increíble. Eso, eso. Con la protagonista queríamos como reflejar eso, naturalidad, mucho optimismo. Entonces hicimos un make-up no make-up que consiste en realzar las cualidades de la actriz para que sea como todo muy natural. Adaptamos lo que fue la sala, pusimos la cama, necesitábamos unas tomas donde iba a salir el cantante y lo íbamos a grabar desde arriba. Que es la parte donde vemos a Ángel estar en la cama y hacer el acting y demás. Eso lo teníamos bastante controlado porque ya Fran venía con una idea de la fotografía y también el acting que tenía que llevar a cabo, tanto Ángel como Rachel. Cosa que terminamos de filmar en la primera locación y nos fuimos todo el equipo, literalmente en dos motos, con todos los macundales encima, luces y demás, a la segunda locación. En el scouting junto con Diego que se encargó de la producción pudimos definir un lugar donde teníamos una parada de metro y luego teníamos la otra locación que lo que hicimos fue elegirlo bastante cerca para el momento de sacar los permisos que fuera también menos engorroso, que fue la parte de Madrid Río donde está la caminería. Llegamos a la segunda locación, nos bajamos todos de la moto, nos quitamos el casco, la indumentaria, nos estamos preparando el set para filmar y Fran me dice, Diego y las luces, nos hemos mirado los cuatro que estábamos ahí a la cara, las luces se quedaron en la primera locación. Entonces tuvimos ahí que adaptar como tal, si no podemos grabar ahorita las tomas que necesitábamos con luz, entonces empezamos a grabar tomas de recursos, pusimos a que la maquilladora fuera preparando y retocando el maquillaje de Ángel y de Rachel. Mientras Diego se vino hasta acá, hasta la casa a buscar las luces. Ya luego en la tercera locación queríamos algo más vivo, queríamos un maquillaje diferente y optamos por un maquillaje un poquito más glam, algo con labios rojos, algo más estilo como de noche por la zona en la que estábamos grabando. Ya cambiamos el peinado de la chica según fuésemos viendo. Importante recalcar que en este videoclip no utilizamos cámara de cine, yo creo que es importante saber que no necesita siempre la mejor cámara para poder lograr grandes resultados. Nosotros utilizamos la Sony A7 IV, utilizamos, creo que fueron dos objetivos nada más, un 50mm 1.8 y utilizamos el 24mm de Sigma 1.4. Luego de grabado, pues venía el proceso de montaje, de postproducción. La verdad, el proceso fue bastante ameno y la edición la tuve lista en dos o tres días, el primer edit, como para que Ángel viera más o menos después ir retocando, quitando tomas, viendo qué cosas podía ir dándole forma. Y la verdad, estoy bastante contento con el resultado. Es el tercer videoclip que dirijo. Creo que Ángel quedó contento también. Solo piénsalo y no lo digas, porfa. Bueno, el día que estrenamos el videoclip, hicimos una reunión para verlo por primera vez y ver como las reacciones. Y me encantó, me encantó. Por las escenas que grabas te puedes imaginar por dónde va el video, pero al final siempre llegan esos toques sorpresas de se agregó esto. Al final, todo salió espectacular. Tomando en cuenta que teníamos un festivo, que venía en camino y demás, de verdad que todo fluyó. Para mí fue una experiencia brutal. La copia la hizo Diego, que le quedó increíble la pasta que hizo. Lo que quedó fue mi amor. Quería participar en el proyecto y pues saqué el tiempo de un corre-corre a otro. Fue una experiencia inolvidable para mí. Por último, agradecer al gran equipo que nos acompañó. Creo que se logró un resultado bastante bueno. Hola chicos, muchísimas gracias muchachos por haber participado en el videoclip de mi canción, que como siempre se lo dije, esto es parte de todos, también es su canción. Muchísimas gracias a Fran, a Diego, a Rachel, a Anais, por todo el cariño. Los llevo en mi corazón. Mira, clase aparte, que este es outfit que hicimos nosotros mismos también, patrocinado por nosotros mismos y pensado por nosotros mismos. Saludos a toda la gente. Y a nosotros mismos. Over here. ¿Estás listo? Sí, señor. ¿Preparado? Sí, señor. ¿Estás listo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Hola, soy Fran. Saludos a toda la gente. Becario. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Adiós, espalda. Chicos, estuve buscándolo, pero no conseguí lo que Anais perdió. Bueno. Bien. ¿Algo más? ¿Vas todo? Yo creo que estamos listos. Sus, 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 sus.